Hola amigos, esta noticia se trata acerca de un pescador salvadoreño que fue herido en la isla Conejo y ese no es el único pescador salvadoreño que han agredido en esa isla bueno, vamos a comenzar con la noticia amigos Fuerza Naval de Honduras hiere a un pescador salvadoreño y esta noticia amigos la estoy leyendo en una página de Honduras aunque no me lo crean, no les da ni vergüenza poner esa noticia en esta página tripulantes de una patrulla de la fuerza naval Honduras dispararon el jueves en el Golfo de Fonseca contra unos pescadores salvadoreños con un saldo de un herido porque estos habían atacado, dijo la canciller la noche del viernes que gran mentira esa porque estos los habían atacado esa es una gran mentira que se inventó esa canciller ellos lo que iban haciendo era regresando para El Salvador cuando vieron que esos hombres los iban persiguiendo para quitarles la lancha y decomisárselas porque aquí la gente es pobre en El Salvador y no querían pagar 500 dólares a esos hombres de multa para recuperar su lancha aquel día 20 embarcaciones salvadoreñas estaban pescando en aguas de Honduras por lo que se desplazaron unidades de la naval, agregó el ministerio no sé por qué esta gente es tan mentirosa porque ponen 20 embarcaciones cuando nada más eran como dos embarcaciones le agregan un cero cómo puede ser esta gente tan ridícula las embarcaciones salvadoreñas emprendieron la fuga pero se alcanzó a una de ellas de nombre Dorita y en el lugar de acatar la orden de detenerse embistió varias veces la patrulla de la fuerza naval de Honduras, aseguró no puedo creer cómo le inventan a esta noticia si yo la había leído en otro lugar y no hablaba todas estas mentiras que está hablando aquí embistió varias veces la patrulla de la fuerza naval hondureña esto no es verdad si los hombres lo que estaban haciendo era huir para El Salvador para que esos hombres no los agarraran y les robaran las redes de pesca y les pusieran una multa de 500 dólares por la lancha no sé cómo se pueden inventar todo eso porque hay gente así si eso hubiera pasado la lancha hubiera estado apachada o algo y esa lancha está perfecta yo he visto hasta fotos de esa lancha de la fuerza naval hondureña solo una tienen o dos se hicieron varios disparos de advertencia y en el incidente resultó herido de bala William Alexander Ramírez Morina quien fue trasladado al hospital de San Lorenzo 100 kilómetros al sur de Tegucigalpa, agregó nunca hicieron un disparo de advertencia si se hubieran hecho disparos de advertencia ellos se hubieran parado pero ellos no se pararon porque sabían que atrás de ellos iban unos grandes mañosos de que les iban a robar sus pescados y sus redes de pescar y además no tenían por qué hacer escaso porque allí supuestamente debería estar la fuerza armada de El Salvador no de Honduras nadie tiene por qué hacerle caso a esos hombres que están allí metidos a la fuerza en una isla que ni siquiera es de ellos Ramírez y otros cuatro salvadoreños capturados fueron entregados a El Salvador el viernes indicó el gobierno de Honduras lamenta este incidente e insta al gobierno de El Salvador a tomar las medidas necesarias para evitar que se produzcan nuevas situaciones de esta naturaleza a efecto de mantener los nexos de amistad y cooperación de mandó la cancillería hondureña El Salvador había denunciado el incidente en la tarde del viernes en víspera de la visita que realizó ayer en Tegucigalpa el presidente electo Salvador Sánchez Serén para reunirse con el mandatario Juan Orlando Hernández quisiera saber por qué en esta noticia no hablan de los 500 dólares que piden por regresarle la lancha a los salvadoreños a los pescadores salvadoreños por qué no hablan de las redes de pescar que les quitaron a los salvadoreños pescadores esos que nunca se las regresaron me imagino que hasta les quitaron el pescado también porque no creo que les hayan dejado el pescado ahí así como son esos soldados esto veo yo como que no se trata solo de esa isla conejo como que tienen algo en contra de los salvadoreños que no es solo esa isla algo que pasó en 1969 ustedes adivinen qué es eso y ellos son libres de venir a pescar aquí en El Salvador si ellos sí pueden ellos no les hacen nada ellos pueden pescar todo lo que quieran llevarse el pescado, camarones, todo lo que quieran a mí la verdad no me gusta esta situación ustedes díganme qué les parece todo esto qué piensan de todo esto Honduras y El Salvador mantienen una controversia que se agudizó luego de que el gobernante hondureño inauguró el 22 de marzo un helipuerto en la diminuta isla conejo cita en el golfo de Fonseca por eso no deberían estar teniendo problemas porque eso está bien porque si están haciéndole helipuertos y todo ahí a El Salvador está bien porque después que El Salvador recupere la isla todo eso le va a quedar a ellos y este Honduras el gobierno de Honduras va a tener que darle dinero a El Salvador por todo el tiempo que estuvieron ahí utilizando la isla y todo el tiempo que estuvieron ahí cobrando dinero de los barcos que pasan por esa isla la ocupación de Conejo de no menos un kilómetro cuadrado movió al presidente salvadoreño Mauricio Funes a enviar a Hernández una nota de protesta en la que le pidió el desalojo inmediato ya pasaron cinco años desde que el presidente Mauricio Funes mandó esa carta a Honduras y los muy sinvergüenzas no se salen siguen ahí metidos en esa isla Conejo cuando ni siquiera es de ellos en ese tiempo hasta el ministro de defensa de El Salvador habló y dijo que si a él le daban la orden él sacaba a esos militares hondureños en dos horas de la isla Conejo y eso es cierto lo hace de verdad bueno pero ahora como ya cambió de ministro de defensa El Salvador ya no es el mismo ya no es Mujilla Payés me imagino que este ministro de defensa como no es corrupto el nuevo ministro de defensa que está este lo saca en media hora esto es todo amigos gracias por ver mi video los invito a que se suscriban a mi canal a que le den like a mis videos y a que los compartan en sus redes sociales y a que sí les 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 Gracias por ver el video